Un saludo muy afectuoso a todos ustedes, les habla el Obispo Salvador Raquel Mendoza, el Obispo de Chilpatzingo, Chilapa. Ya desde el domingo pasado empezó este tiempo importante para la Iglesia que se llama de Adviento. La palabra Adviento significa el advenimiento y nosotros los cristianos nos preparamos básicamente para dos venidas de Jesús, una próxima que es el 24 de diciembre y la venida definitiva al final del mundo. Tanto Jesús como nos recuerda la liturgia de la palabra, la palabra de Dios, nos está invitando a que pongamos nosotros mucha atención sobre todo a la vigilancia, a la oración esperando esta venida del Señor. Y sobre todo las oraciones de ese tiempo dentro de la Iglesia hacen referencia a las buenas acciones. Yo quiero recordar lo que nos cuentan los Evangelios y la tradición que cuando nació el Niño Dios, los pastorcitos, aquella gente sencilla, incluso los magos le llevaron sus dones al Niño Dios, que el requesón, que la miel, que el tambor, la flauta, el oro, el incienso, la mirra, una ofrenda al Señor. No simplemente una ofrenda al Niño Dios, sino querían hacer una comunión con Él, acercarse con Él. Y de ahí pues yo invito a toda la gente de buena voluntad y particularmente a los cristianos que en este tiempo de Adviento, preparando el nacimiento del Niño Dios, nosotros nos vayamos preparando con una ofrenda, una ofrenda muy particular. El Papa Francisco nos está hablando mucho de la misericordia. ¿Qué actos de misericordia en favor del prójimo podemos hacer en este tiempo de Adviento? Pues yo los invito a que entremos todos en su sintonía, que el Señor nos dé su fuerza, nos dé su amor, nos dé su caridad para poder obrar bien en favor de los demás, para la gloria de Dios y la santificación de nosotros como cristianos. Que Dios los bendiga.